Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, ¿cómo es posible que en Davos le pregunten a Sánchez por su receta de éxito, siendo los datos que tenemos los que tenemos, no? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que en el foro de Davos hay básicamente tres tipos de presentaciones. Hay una serie de foros técnicos que no suelen generar titulares. Hay otros debates entre personas que son mediáticas, gobernadores de bancos centrales, premios Nobel, grandes líderes empresariales, etc. Y luego están estas presentaciones, que son presentaciones que hacen los países, que esponsorizan los países, que pagan los países y que, por lo tanto, pues lo que funcionan es como un ejercicio de relaciones públicas. Y como tal ha sido en estas presentaciones, normalmente el público que hay es fundamentalmente de ese país solo, como ha sido el caso en esta presentación. Y claro, las preguntas que recibe el presidente del gobierno las envía el ministerio y las está presentando el propio ministerio. O sea que es, en realidad, pues un ejercicio de relaciones públicas y de imaginación. Ah, ahora entiendo. Si la pregunta se la hace él mismo, entonces comprendo lo del milagro español. Pero dígame una cosa, don Daniel. Asegura Sánchez que nuestro crecimiento en 2022 será el más alto de todas las economías avanzadas. ¿Nos está engañando o nos dice la verdad? Es que lo de Sánchez, hablando de crecimiento, después de caer un 10,8% en el año 2020, Sánchez confunde rebotar con crecer. Claro, crecer es lo que hizo Irlanda, que creció un 5% en el año 2020, un 15% en el año 2021 y que continúa creciendo y, por lo tanto, la senda de mejora del PIB es incuestionable. Rebotar es lo que está haciendo España, que será la última economía de nuestro entorno en recuperar el PIB del año 2019. La última de todo nuestro entorno, pero ojo, es que es la última después de ser la que más ha consumido estímulo fiscal y estímulo monetario. Es decir, el gobierno genera la peor recuperación con mayor paro y a la vez utilizando más apoyo de Europa y más apoyo del Banco Central Europeo que nadie. Y encima está dando una cifra que, claro, ha tenido que revisar ya dos veces y ya veremos si nos la tiene que revisar a la baja de nuevo. Es un ejercicio puro de propaganda, claro. Respecto a eso de presentar a España como la solución para la regasificación de Europa, debemos decir que eso podría ser cierto si no fuera porque Sánchez fue el que paralizó la construcción del Midcat, ese gasoducto entre Barcelona y Barbaira, de 1.250 kilómetros de longitud, con capacidad para transportar 7.500 millones de metros cúbicos de gas natural en ambos sentidos. Un gasoducto que vendría a reforzar las dos conexiones ya existentes entre España y Francia, la de Irún hasta Viriatú y la de Larraú hacia Alcé, y que transportan 7.000 metros cúbicos. Entonces, ampliar esa capacidad exportadora nos permitiría que nuestras seis plantas regasificadoras, además de una que hay en Portugal, recibieran gas licuado en barcos metaneros para enviar después una parte de ese gas hacia Europa. Don Daniel, ¿no es ahora un poco paradójico que Sánchez apueste por esa conducción de gas hacia Europa cuando fue él quien paralizó ese Midcat? Bruselas le recordó que el gobierno se negó a llevar a cabo esa expansión del gasoducto que une y genera la interconexión con Francia en el año 2018 y también en el año 2020 por la cuestión ideológica del gobierno que tiene la obsesión activista ecológica, que en realidad no es ecológica porque la mejor forma de descarbonizar es precisamente con el gas natural. Pero al señor Sánchez no le salen las cuentas. La Unión Europea importa 150 BCMs de gas de Rusia, billones de metros cúbicos al año. Las interconexiones incluidas, si se incluyese ese gasoducto entre España y Francia, no llegan a 15 BCMs. Es decir, no suma, no hay ninguna manera en la que España sería, digamos, la salvación de Europa en cuanto a acceso a gas. Pero lo que es verdad, lo acabas de comentar tú, es que un país que debería estar ahora mismo revisando al alza las estimaciones de crecimiento y de recuperación porque no tenemos ni la exposición a Rusia ni la exposición al gas ruso que tienen otras economías de nuestro entorno, resulta que la revisa a la baja porque eso que el gobierno llama constantemente la isla energética, en este caso particular, que es el del gas ruso y las dificultades que tienen otros países de la Unión Europea, es una enorme ventaja. Es tal ventaja que el propio gobierno lo está vendiendo en el exterior como que España va a estar mejor preparada porque no tiene exposición al gas ruso. Es decir, utiliza el concepto de la isla energética para lo que le interesa, que es para intervenir en el mercado eléctrico y subirnos la tarifa a todos con un subterfugio engañando a todo el mundo con lo de topar el gas y por el otro lado para esconder que está haciendo muy mal las cosas en política energética. Pues así está la cosa. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Don Juan de Dios, ¿cómo lo ve usted?